Hola a todos, hoy vengo con el corazón muy arrugado de lo que está pasando en mi departamento, el departamento del Cauca. Yo denuncié el día de ayer la fiesta que tuvieron las disidencias de las FARC, donde aparecen todos los letreros FARC, 59 años de lucha. Y están artistas locales y todo el mundo, esto en el municipio del Tambo. Esto es muy grave porque es que están a sus anchas, no hay fuerza pública que las contenga. Pero además encuentra usted un retén en las vías, donde la gente la robaron, la detuvieron, a pescas milagrosas como en los años 90, la quemada de un vehículo particular, a eso súmele que en Santander de Quilichao asesinaron un carretillero a bala, y a esto súmele que en Huicitó, que es otro municipio del Cauca, están obligando a la gente a inscribir la cédula para votar por el candidato de esos grupos ilegales, con un agravante. Miren lo que está pasando, porque el gobierno no hace nada. El alcalde había pedido un consejo de seguridad, allá fueron, todo el despliegue del consejo de seguridad y sabe que hicieron, caso, pero omiso, porque este gobierno es el del caso omiso. A mí me duele mi Cauca y quiero desde aquí solidarizarme con los caucanos y exigir seguridad para los ciudadanos del Cauca. No hay derecho que estemos perdiendo las garantías democráticas, no hay derecho que el gobierno esté con el camuflado de las negociaciones, dejando a los ciudadanos a merced de los violentos, no hay derecho que una senadora del pacto histórico como Aida Quilcue ya lleve dos atentados en el departamento del Cauca. ¿Cuáles son las condiciones y las garantías para quienes hacemos política en ese departamento? Y para esos ciudadanos que viven allá y que están a merced de los violentos, exigimos un SOS por el Cauca ya, justicia y sobre todo seguridad para los caucanos ya.